Muy buenas, Fran. Muy buenas, Trino. ¿Tú también has salido a limpiar la vega baja? No. ¿No por qué? No, porque yo... No es sucio, venga, va a decir eso. Yo apoyo, yo doy like cuando dicen vamos a hacer una limpieza, no sé qué. Es que salir y limpiar como todo el mundo, Fran. Es que lo hacen los domingos. ¿Y qué? Mejor día que un domingo para salir y ver la naturaleza y limpiarla y cuidarla. No sé, ¿tú no haces esas cosas? Eso también es verdad. Claro. Y después compras un pollico y para comer también. Bueno, Trino. Venga, va, ¿qué has traído hoy? Me hace mucha gracia porque fíjate cómo cambia la vida usando comas. Tú dices, vega, baja, limpia. Bien. Pero si usas comas, vega, baja, limpia, con comas por medio, es otra frase totalmente diferente. O vega, baja, limpia. O sea, dúchate antes de bajar, a ver, favor. Que siempre bajas de una mierda. Venga, baja, coma, limpia. O sea, las comas fíjate lo que hacen, ¿eh? Lo que hacen. Sí, sí, sí. Hacen muchísima, muchísima, muchísima. Esta es vega, baja, limpia. Todo seguido. Seguido. Sin comas ni punto. Aunque también podría ser la de vega, baja, coma, limpia. Porque te mandan a limpiar. Están mandando la gente a que limpia toda la vega, baja. Son las dos. Vale las dos. Vale las dos, sí. Pero en este caso es vega, baja, limpia. Todo seguido. ¿A qué has venido, Fran? Yo quiero hacer como tú has hecho antes, me hace ilusión. Es que una palma así. Sí. Pero esto es para controlar el sonido. Ah, imagínate. Es para que la guía de audio ponerla con lo que... Imagínate que yo muevo los labios y sueno después. O que hablo yo, mira, yo voy a mover los labios y suenas tú, mira. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Es raro, Fran, es raro. Entonces, para sincronizar esto, lo que hacemos es una palma. Que es lo mismo que la cloqueta. Lo que pasa es que aquí somos pobres y no tenemos la cloqueta esa que hace. ¡Pah! Pues lo hacemos nosotros. Y ya está. Vale, vale. Para eso es. Si quieres hacerlo, mira, dale. Mira. Ya está. La tuya suena regular. Ya, es que... No, no, no encaja bien, ¿no? Claro. Vale, vale, vale. He visto que le ha atado antes una pastilla, Manuel, para... Es que iba a fastidiar. ¿Para estar mejor? Una para mí no tiene. A ver si mejoro. Una de esas de... Para ver si mejoro o yo qué sé. Me queda... Ah, pero me quedan solo de media hora, ¿eh? Ah, bueno. Oye. ¿La quieres? El ratico que estoy aquí. Cierra la mano, que no se te caiga, que no se te caiga. ¿Tú te la tomas sin agua ni nada? Sí. Tengo aquí una botellica de agua. Ya está. Ya. Vamos a dejar ya de hacer el tosto, Fran. Ahora has venido aquí algo, ¿no? Sí. A ver. Se ha notado, ¿eh? Sí, se ha notado. Se ha notado que estás haciendo tiempo para no trabajar. Exactamente. Bueno, pues ya que hoy hablábamos de cosas de naturaleza... Sí. Yo digo, voy a llevar espacios naturales protegidos de la Vega Baja. Muy divertido. Eso es una... O sea, si yo... Si nos ponemos a pensar en cosas divertidas que contar de la Vega Baja, una de ellas serían los espacios naturales. Protegidos. Protegidos. ENP. Porque hay espacios naturales que no están protegidos. Exacto. Que sería END. Sí. Espacios naturales desprotegidos. Desprotegidos, ¿no? Pero no es el caso. No es el caso. EnP. ¿Vale? EnP. 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 Espacios naturales protegidos. Protegidos. No es otra cosa, ¿eh? EnP. Sí. EnP. Espacios naturales protegidos. Vale. ¿Crees que si ya se la queda a la gente ahí? Venga. Pues dale. ¿Con cuál vamos a empezar? Pues yo siempre que traigo algo, ¿con qué empiezo? Con algo que me toca de cerca. Pongo la imagen. A ver. Eso es la Sierra de Cayosa. La Sierra de Cayosa. ¿Eso está protegido? Hombre, protegidísimo. ¿Pero qué lado? Todos. El de Cayosa. Todos los lados. El de Redobán. Todos. Pues mira. La Sierra de Cayosa tiene el tramo de Cayosa, el tramo de Redobán y el tramo de Cos. Sí. Pues en Cayosa está protegida con dos parajes naturales municipales. Ah, sí. De la Pilarica y el de la Cueva Humada. La Cueva Humada es esto, mira. Mira qué bonica es la Cueva Humada. Mira qué bonica. Eso que se da al fondo ahí es la Cueva Humada. Ahí no veo yo la Cueva ni humo. Bueno, porque era... Se había apagado la noche anterior. Ah, pero yo no veo... La Cueva está ahí arriba, al fondo. Pero si es la Cueva Humada, pues que se da una cueva que sale humo. Según el día. Ah, hay días que sale humo. Claro. Si voy yo ahí a fumar, seguramente se trae humo. Depende si es bisiesto o no sale humo. Ajá, bisiesto son los días que yo me tomo dos siestas. Exacto. Sí, sí, esos son los días. Y también tiene dos micro reservas de flora. ¿Tiene qué? Dos micro reservas de flora. ¿Micro? Es porque son pequeñitas, que tienen una macetica allí y ya está. Sí, una macetica muy protegida. Hay tres policías, nada más para la macetita. Nada más para una macetita. Vale, vale, vale. Luego está la zona de Cox. Sí. Que tiene la zona de especial conservación. Creo que sería aquello que es. Zec. 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 No confundir con Pec. Pec es otra cosa. Es otra cosa. Zec. Zec. Que es la cueva del perro. Z con Z. Sí, de zona, claro. De zona, claro. La cueva del perro de Cox. ¿Cueva del perro? ¿Hay un perrico allí? Sí. ¿El Cox? ¿Un perro cobero? Que cuando ladra... Es un perro, espérate. Un perro cobero y cuevero. Exacto. Porque está en la cueva, claro. Y cuando ladra, ladra billetes. Claro, porque es de Cox. Tiene muchas perras. Y no dice... Hasta que escucha, esos perros tienen muchas perras. Y no ladra normal. No, ¿cómo ladra? Ladra Romen. ¿Carmen? ¡Carmen! Ladra. Claro, dice Carmen el perro. Y se llamará Carmelo, el perro Carmelo. Claro, claro. Y luego está la zona de Radovan, que también tiene un parágeno natural municipal. Sí. De la sierra de Radovan. Vamos, que está súper protegido. Súper protegido por todos los lados. Mira, y mira qué foto más bonita. Estas son las vistas desde la norieta de Cayosa. ¿Onda? Con el Pikachu. No, el Pikachu no. El Pikachu no. El Pikachu. El Pikachu. De un pico tocho, ¿no? Exacto. Y he venido a hablar de mi libro, Andrino. Mira. Esto que me lo han ido y bajo Francisco soy yo. Francisco Mariano Fernández. Amigo, algo era ello. O sea, tú has venido a este programa a hacer publicidad a tu libro. Sí. Un libro de La flora de la sierra de Cayosa. ¿En serio? Sí. ¿En serio, Frank? Sí, sí, sí. O sea, este programa lo dedicas a hacerte autopromoción. De hecho, llevo 22 programas haciendo como que soy el gracioso para que llegara hoy y hablar de mi libro. O sea, ¿nos has estado falseando todo este año entero para hablarnos de tu libro? Eso está feo, Frank. ¿Tú has visto que yo trajera aquí un libro mío? No. Cuando lo tengas, lo traerás. Por eso no lo tengo. Bueno, vale. Pero si lo tuvieras, no lo traería. Por respeto a la gente. También te digo que… Este programa no se hace para ti, Frank. Es la promoción más absurda de la historia porque no quedan. Ah, no queda el libro. La gente ahora los va a querer y tendría que decir, no, es que no quedan. ¿Cuántas tiradas hiciste? Se hicieron 300 y duraron dos días. Bastante, me parece, para hablar de la flora de la sierra de Cayosa. Yo no lo compraría, Frank. No, esa es gratis. Es que igual estuvo ahí el… El fallo estuvo ahí, Frank. Igual estuvo ahí el… Yo que sé, ponle un precio, ponle ahora 20 euros y el que lo quiera, pues que lo pague. Pero mira, esto bonito, mira, alúmbra de Mesenen. Mira, lleva colorinchis por el medio y fotos de plantas. Ah, mira, pero eso tiene calidad y todo, ¿eh? Hombre, que te ves. Eso tiene mucha calidad, pero estoy viendo yo ahí. Mira, 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 mira. Ah, mira. ¿Y tú esas fotos las hiciste tú? Y entre yo, José Chu y más gente que colaboró, sí. Colaboró más gente. Madre mía, pedazo de libro. Gracias al ayuntamiento de Cayosa, ¿vale? Que no quede yo aquí desagradecido. Pero tiene un montón de páginas y tal. Sí, tiene páginas y letras. Tiene un montón de cosas. Lástima que no se pueda. ¿Y no lo tienes ni en PDF? Sí, en PDF sí. Pues en PDF… Esto sí, alúmbrame, alúmbrame, que haga un anuncio. Si alguien lo quiere, en PDF lo puedo pasar. PDF sí que lo tengo. ¿Y dónde pueden contactar contigo? En suite de la Vega Baja. Y el número que aparece aquí en pantalla. Claro, claro. Ya estamos con el número. No va a aparecer ningún número ahí en pantalla. Entonces, no lo digan mal porque es que no pagamos a nadie para que haga eso. Ah, vale. Entonces, bueno, pues que escriban a suite de la Vega Baja, tú le pasas el PDF, porque ahora la gente está loquísima por la flora de la Sierra de Cayosa, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no es ni siquiera la flora de Cayosa en general. No, no. No, es solo de la Sierra de Cayosa. Sí, sí. Si hay alguna flora ahí por la huerta de Cayosa, no, no, esa no. No, 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 solo de la Sierra. Solo de la Sierra. Sí, eso pasa. Pero tú estás centrado en la de Cayosa. La de Cayosa, sí. No, porque la Sierra de Cayosa es un poco global, ¿no? Sí, pero esta es solo de la parte de Cayosa. El libro es solo de la parte de Cayosa. Tú por no moverte a otros pueblos. No, y el caso es que tenía la foto y tenía el documento, pero no quise. No quisiste. No quisiste. Solo Cayosa. Muy bien, pues muy bien. Pues nada, si hiciste 300, bueno son. Ahí está. Ya está. Eso es lo que ha venido a hablar hoy. Hombre, alguna cosa más. Ah, vale, vale. Porque, a ver, yo quería empezar por Cayosa porque es lo que me toca a mí. Sí. Pero realmente hay cosas más protegidas y más importantes en la Vega Baja. Ah, protegidas todavía. Hombre, por ejemplo, ponme una imagen. Mira qué bonita esta foto que nos ha cedido Proyecto Masteral, que vino, estuvo aquí hace una semana. Sí, estuvo aquí, sí. Mira qué foto más bonita de la Laguna. Ah, qué chulada, ¿no? Laguna de la Mata y Terravieja. Sí. Parque Natural, que es la figura más alta que puede dar la Comunidad Valenciana. Parque Natural. Es lo más que puede proteger la Comunidad Valenciana, es declararlo Parque Natural. Parque Natural. Y esto es Parque Natural. Luego lo siguiente ya es Parque Nacional, que ya es rollo Doñana, Timonfaya y todo eso, pero que eso ya... Ah, sí, es demasiado. Claro, es que está chula la Laguna, pero... No tenemos en la Vega Baja ningún Parque Nacional. Pero tenemos... Parque Natural. Parque Natural sí que tenemos. Tenemos la Laguna, que hemos visto. Tiene 3.700 hectáreas, que en Tahuya son un montón más. Un montón más. Un montón más. Un montón de la Parque. Y ahí con su salina y su laguna rosa, y la que no es rosa, que es normal, tal lado. Es sin rosa. Claro, es que al estando la rosa, la no rosa... La no rosa... Queda ya un poco, claro. Pero es importante también. Pero es muy importante, claro. Y la vegetación. La vegetación de estas salinas, que es una vegetación única de salinas. Vegetación de salinas, en julio. Y en los demás meses también. Claro. Julio, pero en los demás meses también, claro. Así es. ¿Y qué fauna hay en las lagunas? Pues mira qué bonito. A ver. Esta foto de proyecto más tráneo. Ah, flamenco. Flamenco. Ahí. ¿Cuál es de palmas hoy? ¿El programa? Es flamenco. Es flamenco para los flamencos. Es flamenco. Yo cada vez que los veo, no puedo evitarlos. Les tengo que hacer palmas. Mira, tú, si te fijas bien... Sí. Ves ahí a José Mercedes, a Israel Fernández... Sí, es verdad. El gran de ahí, no está por ahí también. Es verdad, míralo. No está Rosalía. Rosalía no está. No, no está. Está la de gira. Está la de gira seguramente. Bueno, Rosalía, tú estarás en Miami. Puede ser. Ahora ha ido a Miami, ahí volando, tal. Mira, otra más. A ver. Una fotito más de cerca. Sabes que se acercó Rubén ese día y le hizo de más cerca la foto. A ver. Ah, no, más lejos. Ah, no, más lejos. Mira. Más lejos. Ha sido el director que ha dicho, pues ahora te voy a poner más lejos. Me lo saca en vía de orden. En fin. ¿Y tú sabes por qué la laguna rosa es rosa? ¿Por qué es rosa? Pone microplastos. Por lo mismo, por lo mismo que por lo que los flamencos son rosas. Exactamente lo mismo. Porque los flamencos se comen estas algas. Claro. De una lira salina. Y entonces se vuelven rosas. No es que esté por ahí. No es que tú, tú sabes, has oído eso de cuando coges una caracola, escuchas el mar. Sí, cuando escuchas el mar, escuchas vacío. Cuando os coges una caracola de la laguna rosa, escuchas. Ah, porque escuchas rosas. Ah, rosa de España. Escuchas rosa. Pero eso es solo si es una laguna de aquí de España. Claro, claro. Si es, imagínate, en Inglaterra, no sé si habrá alguna rosa. En Inglaterra, escuchas a los. Escuchas a pink. Claro. Escuchas nada de pink. Es verdad, es verdad. Tienes roto. Muy bien. Siguiente parque natural de la Vega Baja. El hondo. Ponme una imagen del hondo. Ay, qué bonito el hondo. Qué bonito. Mira, precioso. Con sus patos y sus cosas. Sus cosas de hondo. Claro. Y tú sabes, al fondo está la Sierra de Cayosa. Sí. Al hondo. Al fondo. Al fondo. Al hondo. Al hondo. Sí, que parece que sale de ahí del agua. No, está todo lejos, eh. Sí. Está todo lejos. Este parque natural pertenece a elche crevillente Dolores y Catral. También un poco la Vega Baja. Claro, Dolores y Catral tienen su porcentaje ahí de... Hombre, por favor. Claro, claro. Claro. De hecho, Dolores y Catral rellenaron un poco el hondo para poderlo construir. Claro. Porque el hondo estaba metido ya ahí. La parte chula del hondo. La parte chula. Es la de Dolores y Catral. Es la parte chula. Es la más bonita. Es la más bonita. Bueno, tampoco vamos a hacer de menos a nuestros amigos que son pertenecen al crevillente, pero es San Felipe y Neri, que los queremos hoy un montón, los queremos adoptar. Yo adoptaría, o sea, yo crearía un programa para que la gente de la Vega Baja adoptase a alguien de allí de San Felipe Neri. Para que al final sean todos de la Vega Baja. Sí. Entonces... O matrimonio, concertado o alguna cosa así. O eso, o sea, que tengan la doble nacionalidad, crevillente o Vega Baja. Porque al final ellos, si es que son de Catral, si es que están ahí metidos en Catral. Estoy en contra de que San Felipe Neri sea de crevillente, ¿ves? Ahora falta lo que ellos decidan. Para que la gente se manifieste aquí en el número que aparece aquí en pantalla, hacer donaciones para... Que no escriba en los comentarios, eso sí, comentarios sí salen. Número en pantalla no va a salir. Pero comentarios sí, que no escriba gente de San Felipe Neri que quiera hacerse la Vega Baja. Y nosotros a tope con vosotros. Yo me comprometo a, por lo menos, a padrinar a uno de San Felipe Neri. Yo me comprometo a casarme con alguien de San Felipe Neri. Ah, mira. Para salir a la nacionalidad. No está mal, bien. Me parece bien. Yo lo adopto, yo lo adopto. Que no sea el mismo el que yo adopte que se case con Fran, porque si no, al final Fran y yo seríamos familia y eso no lo quiero. No. ¿Tú sabes cómo se rellena el hondo? ¿Cómo se rellena? Pues a través del agua del río Segura, de las deportaciones al Segura. Ah. Y también de Villena, eso me parece muy curioso. ¿Cómo que de Villena? Se desvía agua de Villena y llena el hondo. Un desvío realísimo, una arquitectura... ¿Por dónde viene? Por el aire, yo qué sé. ¿De Villena hasta aquí? Lo pone en internet, no me... No he ido a Villena a comprobarlo, pero lo pone. Si lo dice internet, será verdad, claro. Y rellena aquí el hondo. Ah, mira, pues está bien. Y bueno, se compone de varias lagunas. Pero, ¿cuál es la imagen más típica del hondo? Esta. Tú piensas en el hondo, piensas en esto. Claro. Cañas. Claro. Cañas y cañas. Aquí venga agua en medio. Y pajaricos, muchos pajaricos. Mucha forma. Siguiente imagen. Mira. La siguiente imagen lleva pajaricos. ¿Tú sabes, Trino, cómo las aves que están protegidas aquí en el hondo son la cerceta pardilla? Hombre, cerceta pardilla. Me encanta. O sea, tendríamos que poner cada uno en nuestra vida una cerceta pardilla. Luego está una cerceta que es un poco más lista. Claro. Pero la pardilla es la que ha tocado en... Va un poco ahí a tontar y tal. ¿Eh, qué pardilla que es? Pues que es la cerceta de aquí de la de abajo. Exacto. Y la malvasía cabeziblanca. Esa no la conozco, vea. Malvasía cabeziblanca. Cabeziblanca. Una palabra y luego un adjetivo y un color. Y así construyes tu pájaro. Mira, dime una palabra. A voleo. 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 Vale, voleo. Dime un adjetivo. Un adjetivo gordo. Gordo. Y un color. Verde. Verde. El voleo gordo verde. Nombre de pájaro. O sea, todos los pájaros me dan cuenta que son así. Y funciona con lo que sea. Voleo gordo verde. Ah, pues está bien. Invéntate uno tú, a ver. La mesa rojicorta. Anda. Pero hablas de la vuelta. Sí. Has puesto el color. Porque el rojo pica más delante. Ah. Rogicorto. Rogicorto. Ah, mesa rojicorta. Y dice un pájaro. Pues sí. Cuela, cuela, sí. Sí, qué verdad. Cuela. A ver, déjame que intente yo uno. El carpintero cabecigordo. Perfecto. Y no es ni color, vengate. Azul. Ya vamos, ¿no? Cabecigordo azul. Y lo cuadra ya, perfecto. Anda. Muy chulo. Eso es lo que aprendí en la carrera. Ya está. Tú los pájaros te los... Que componiendo nombres con sustantivos, adjetivos, color... Hay veces que tú te podías inventar cosas que eran falsas y te lo pasaban por bueno. El profesor decía, no suena real, claro. O sea, suena real, esto se lo paso por bueno. ¿Cómo puedo comprobar yo que el coche pinti morado no es verdad? Claro, tenía que saber más. Está claro que está claro. Siguiente. Siguiente, a ver. Ponme una imagen de lo siguiente. Sí. Sierra Escalona. Sí. Que es la sierra de Carrascoy que empieza en Murcia y acaba en la Vega Baja, vaya. Y la parte que acaba en la Vega Baja recibe el nombre de Sierra Escalona. Sierra Escalona. ¿Y eso está para acá? Sí. Incluye San Miguel, El Pilar y Orihuela en la Pedanía de Torremendo. Ah, Torremendo. Hasta Torremendo. Sí. ¿Y eso viene desde Carrascoy? Sí. Claro, pues grande esa sierra. Esa sierra es bastante grande. Esa es grande. Esa es muy grande, sí, sí. Y Sierra Escalona es Paisaje Protegido, que es un poco menor, pero ya se ha aprobado que se llame Parque Natural. Ah. Bien, bien, bien. Se ha aprobado eso de Parque Natural. Pero Parque Natural, eso es lo más gordo que puede tener en España, ¿no? No, eso es Parque Nacional. Ah, eso es Parque Natural, Parque Natural sería... Lo de la Comunidad Valenciana. De la Comunidad Valenciana. Se aprobó hace un año, no sé ya cómo estará ahora el tema. Espero que eso lo veamos. El temario se aprobó. Y tú sabes cuál es el punto más alto de la Sierra Escalona? ¿Cuál es el punto? En Pilar de la Arradada, el pico Alcores, 375 metros. ¡Ostras! ¿Es el pico más alto de toda la sierra de Carrascoy? Bueno, de la parte de Carrascoy no lo sé. De la parte de la Vega Baja. De la parte de la Vega Baja, vale, vale, vale. Pues no lo decía yo... No sé, yo a mí me sonaba más el Pilar de la Arradada a más de playa y no tanto monte. Y también tiene un río, mira. Ponga la imagen. Que tiene un río. El río que discurre por la parte de la Sierra Escalona, que es el río Seco, que también te digo el nombre, no anima mucho. Por mucha agua no veremos, me calculo yo. El río no anima mucho, pero la forma del río está. A ver. La siguiente imagen, que son 15 kilómetros que discurre por el pilar. ¿15 kilómetros que pasa por el pilar? Sí. ¿Todo por el pilar de la Arradada? Creo que sí. A ver, quiero verlo. No se ve, porque está seco. Ah. En esa imagen está seco. Ah, que esa es la imagen del río Seco. Sí. Ah, pues me creo que río porque tú me lo has dicho, ¿sabes? Lo pone en internet. Vale, 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 vale. Vale, que eso es el río Seco. Claro. Y luego. Oye, escúchame. Nombre bien puesto, ¿eh? No como verbena cósmica. Claro. Quiero decir. O sea, quiero decir. Río Seco, pues qué va a haber. Pues un río Seco. Ya está. Exacto. Vale, vale. Tú sabes, lo que está paralelo a la Sierra Escalona es la de esa de Compamor. Sí. Está paralelo a Pinada, paralela a... Yo cruzo de esa amiga. Esa es la Escalona. Para evitar la autopista, no apagar. Yo paso por toda la de esa de Compamor, pero en medio. Y tú sabes, Trino, mira, enfócame. Voy a contar aquí una cosa. ¿Tú sabes cuál es la videoconsola favorita de la Vega Baja? La Nintendo de esa de Compamor. En vez de la de ese, la de esa. Nintendo de esa de Compamor. Madre de Dios, macho. Si todos los chistes son así, Francis, ¿eso es lo mejor que traes? ¿Me voy? No, vale más que no lo traigas. Pero tú puedes venir. Disfruta del programa, hablamos cosas, lo que tú quieras. Pero los chistes de esos, la... ¿Tú crees que puedo subir el nivel? ¿O lo dejamos aquí ya? Lo quiero que... ¿Es irremontable esto? ¿O lo puedo remontar? No. Puedes intentarlo, pero yo no doy un duro, eh. Lo que tú quieras. Venga, vas a intentar remontarlo. Venga. Remonto, remonto. Ponme una imagen. A ver. La bandera azul. Cambiamos totalmente de... Las banderas azul se otorgan a las mejores playas. Exacto. Más limpias, más bien, vale, vale. Que además se han otorgado, fíjate lo que te digo, esto es intrahistoria del programa. El otro día estaba haciendo la lista, para traerla hoy al programa, basándome en la de 2023. Sí. Y cuando estaba escribiendo la lista, me salta un anuncio. Ya estaba en 2024. Fue una cosa... Y hemos ganado, hemos perdido... Uy, hemos perdido una. Hemos perdido una. No digas cuál es. A ver si la gente... No, tampoco me la hacía aprendido. Tampoco te la ha aprendido. Vale. Yo vi el número 26. Entonces, ¿cuántas playas con bandera azul tenemos? 26 para este verano. ¿26 este verano? Eran 27 el verano pasado. Exacto. A qué láctima. Se mira la calidad del agua, el proyecto educativo... Pero 26 playas con bandera azul, eso es una barbaridad, ¿no? Está muy bien. ¿Solo en la Vega Baja? Solo en la Vega Baja. Madre de Dios. O sea, tenemos las planeres con más calidad. Eso está muy bien. Eso es. Y ya está, no vas a contar más nada. Venga, venga, te cuento otra cosa, venga. Si te cuento otra cosa, ponme una imagen. Dirección. ¿Tú sabes lo que es eso? El río seco, no. No. No es el río seco. Parece un fondo de Windows. Sí, sí, parece, sí. Un fondo predeterminado de Windows. ¿Qué es? El río segura. El río segura, ¿su paso por dónde? Por desamparados. ¿Qué me dices? O eso pone en internet. No me lo creo yo. ¿Eso es desamparados? Sí, sí. Pues muy desamparados no estarán. Yo me imagino que la foto está retocaica. Está un poquito. Todo naranja, porque está muy bonita para... Pero el río segura, yo así no lo he visto por aquí. O sea, de Orihuela para abajo, eso no. Así es. Pues igual me han engañado en internet, puede ser. No, no. O sea, me lo creo. ¡Adiós! ¡Adiós! Estamos obligados a saludar. Cuando pasa la gente por aquí que estamos grabando, estamos obligados a saludarle a la gente. Y tú sabes, Trino, que el río segura tiene ocho reservas naturales fluviales. ¿Ocho reservas fluviales? En todos los tramos, sí. Sí. ¿Y cuántas hay en la Vega Baja? ¿Cuántas? Cero. No me digas eso. ¿Por qué no tenemos aquí reservas fluviales? Como que se ve que el agua de aquí no merece. Es que siempre decimos que viene de arriba ya jodido el río. ¿Por qué no tenemos aquí en la Vega Baja?